Se detuvo anoche en Cruz del Eje al presunto homicida de Evelyn Reina, de 21 años, asesinada a balazos el 15 de diciembre último, en Barrio Las Violetas. Se trata de Federico Aciares, de 25 años, quien estaría vinculado al ambiente del narcotráfico. Después del día 15 de diciembre próximo pasado, cuando tuvimos el lamentable hecho, en la zona suroeste de la ciudad, en el Barrio Las Violetas, donde Evelyn Reina, de 21 años, resulta herida mortalmente, la cual fallece en el hospital de urgencias. A partir de ese momento, a órdenes del doctor Aragón, fiscal que lleva la causa, se comenzaron así un sinnúmero de tareas investigativas y medidas procesales. Con el fruto del día de ayer, en horas de la tarde, noche, una comisión del departamento de homicidios en la ciudad de Cruz del Eje se procedió a la detención del autor material de este hecho. ¿Qué se puede decir de él? Bueno, una persona de 25 años. Esta persona también es oriunda del mismo sector del barrio, en la cual fue sindicada con los testimonios que pudimos recabar y ponerlo como autor material de este hecho de sangre. Comisario, se habla de un problema de drogas, de horarios de drogas en el sector. ¿Qué habría ocurrido aquí? Bueno, lo que le puedo decir es que esta persona tiene antecedentes, antecedentes de delitos contra la propiedad, penales, y bueno, se está trabajando el entorno de esta persona como autor material, a qué se dedicaría, pero estamos trabajando sobre ese tema todavía. Este hombre es familiar de una persona que se la conoce en el ambiente de la droga, ¿no? Sí, efectivamente. Este sería el entorno familiar. Estamos trabajando la forma en que él y qué hacía en el barrio, en ese horario, ya que se encontraba con su padre, el cual se encuentra prófugo todavía. ¿Qué pueden decir los testigos de ese momento? Bueno, que Evelyn estaba juntamente con unas amigas y amigos en la puerta de su domicilio, aproximadamente a las 12 y 30 de la noche, del día 15, cuando se apersona este vehículo, comienza una discusión, este sujeto extrae un arma de fuego, y por lo menos se pudieron contratar 10 casquillos o vainas de una arma de fuego, y en la cual dos impactan en el cuerpo de Evelyn, una en la pierna y otra en el abdomen, la cual le produce la muerte. ¿Lo unía a algún tipo de relación con Evelyn? No, no, ningún tipo de relación. ¡Suscríbete al canal!